Rápidamente el presidente uruguayo en la zona ofensiva hizo que el equipo venezolano se equivocara. Por la derecha la viene tomando la aguja, pone en carrera Cavalli, última línea viene centro, peligroso, la búsqueda de recaeta, rebotó, está, está en corto y ¡no! ¡Gol uruguayo! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! ¡Ror,or,or,or Rodrigo Betacó! ¡Uruguay, Uruguay, Uruguay! ¡Al que madruga! ¡Vaya si Dios lo ayuda! Por mi reloj, un minuto con quince, un desborde por la derecha de Cavani, la meteolaria, la defensa que despeja mal y venía como una tromba. ¡El hombre que está hoy por hoy jugando la sube y traspasado al Tottenham! ¡Ventancor de derecha, un lastigazo bárbaro! ¡Pim, pum, pa! ¡Leña pa'l carbón! ¡Uruguay uno! ¡Venezuela cero! ¡Fútbol Centenario! ¡Radio Centenario! ¡Centenario es tu radio! ¿Y qué decir, verdad? Hablamos de la táctica, de cómo se para Uruguay, cómo se para Venezuela. Un minuto de partido, primer ataque fuerte a Uruguay. ¡Notable desborde de Edilson Cavani como si fuera un puntero derecho de la vieja usanza! ¡Tira el centro, mal despejo, despeje corto de la saga del equipo Vino Tinto y todo de blanco! ¡De media vuelta, de volea con pierna derecha cuando a uno le encanta agarrar la pelota así! ¡La colgó abajo contra el palo! ¡Bueno, la colgó, la metió abajo contra un palo y atajable para Fariñez! ¡Vio con qué poquito vemos otra cosa, Betty! ¡Esto es un cuadro! ¡Ay, ay, ay, querido Martín! ¡No me dejoñas como dar en la silla! En el barrio se decía, llenó la pata Martín, ¿o no? ¡Sí, sí, sí, sí! Se llenó todo el botín, la agarró preciosa sobre Pique. La cancha está con bastante agua, por eso picó y se fue más rápido. Un golazo Uruguay para realmente festejarlo. Y bueno, ahora sí, a jugar tranquilo. ¡Momento de agarrar la tabla de servos, querido Rodríguez, porque se viene la ola! ¡Qué lindo, qué lindo espectáculo, ¿no? ¡Va a saltar ustedes con la ola! ¡Ay, ay, ay! Pelota larga que viene tomando por la derecha Uruguay, arremete la presión alta, Pelistri la puede ganar. Viene marcando, toma rincón. Va a escapar con la pelota, rincón, pero lo marca por verdad ahora. Va por la pelota, por el eférico Cavani. Arremete Edinson, marcaba Metancor con falta, ¿no? Dice el árbitro, le viene quedando Uruguay. En la mitad del campo de juego, parada ahora José María Jiménez. Va a tomar la pelota, abriéndola a la derecha, sobre la olímpica para Golín. La viene tomando el faraón, digo, Golín de un lado para el otro. Quiero la cintura, escapa. Le viene quedando Pelistri. Se viene Uruguay. En velocidad se mete a la área, escapa de uno, escapa de dos. ¡Es un golazo! ¡Está! ¡Gol! 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 ¡De Racaeta! ¡Gol! ¡Uruguayos! ¡Uruguayos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racaeta! ¡Pim, pum, pa! ¡Lencio pa'l carbón! En una jugada magnífica. En una jugada sublime. y quiero hacer memoria y de repente nombrar a alguno de ellos que jugaron por ese carril a los Chicharra Ramos Pelistri errando la bola y haciendo un dribbling bárbaro como esos punteros antiguos, dejando los colitos libres en su última línea la jugó al medio y George Andorra caeta le pegó de primera marcando al segundo, Uruguay no va 23 minutos del primer tiempo Uruguay 2, Venezuela 0, pim pum pa leña pa'l carbón fútbol centenario golo, golazo Uruguay, para el marcarlo esos goles que va a recorrer el mundo bueno, no tanto por la definición, porque la definición es simple de Arracaeta, el toca al medio y la empujó pero la jugada de Pelistri, habría que contar la detenida pero yo creo que por lo menos eludió 4 o 5 jugadores del equipo de Venezuela arranca un poquito más adelante la mitad de la cancha por el sector de la Olímpica, hacia Colombia se mete, eluda 4 o 5 o 6 jugadores de Venezuela sobre la línea mismo, echa el pase al medio, el pase ese complicado, el pase al rastrón y Arracaeta le pega, la manda a guardar y este partido se empieza a liquidar tempranito, Ariméndez notable pibe, le viene quedando a volver la hora de la cucharilla por Araujo, con mucha técnica le ganó el bastón la pelota de Araujo viene cerrando el lateral Hernández puede estar, la juega para Cavani puede estar, se mete al área Suárez, le puede pegar tiró, rebotó, está ¡Ay, Cavani! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Cavani, Cavani, Cavani de chilena! ¡De chilena, Uruguay, Uruguay! ¡Uruguay! ¡Pim, pum, pa! ¡Leña pa' el carbón! En una jugada entreverada la pelota de un lado al otro en la primera la tuvo a Xorcian la pelota quedó bozando del área con una pirueta del Circo de Soleil el matador Toro Mata ¡Toro Mata, sí, Toro Mata, ni son Cavani! ¡Uruguay, tres, a los cuarenta y cinco! ¡Uruguay, tres! ¡Venezuela, cero! ¡Pim, pum! ¡Pum, pam! ¡Leña pa' carbón! ¡Fútbol Centenario! Y bueno, si decíamos que le faltaba para redondear el partido era un bolsito más acá lo tiene si bien hay revisión por la posición de Cavani a la hora de finir a mí me dejó cierta duda le voy a ser muy sincero pero se lo vio firme tanto al línea como al árbitro, ¿verdad? Nunca dudaron pero está bien que revisen ahí lo validan es gol efectivamente Uruguay y bueno, yo le voy a ser muy sincero sé que en el fútbol no se puede decir y bueno, es algo que a veces uno lo duda pero yo bajo la cortina este partido está liquidado Uruguay va a hacerse los tres puntos falta saber cuántos goles más le va a sumar al partido estaría buena en un gol de Suárez para que la gente lo grite y para que le siga motivando el 9 de Celeste la verdad que un primer tiempo redondito de lo dirigido por el Tornado de Alonso todas las cámaras del estadio que se encienden el portero Fariñese en el arco de Asterdang unos ocho pasos de carrera para Suárez suena el silbato corre tiro gol gol Uruguayo gol de Uruguay, de Uruguay Luis Suárez el pistolero que tenía una bala en su revólver que tenía revancha para el tiro y que pasó tiro al blanco pin pum pa leña pa el carbón Uruguay 4 Venezuela 0 Fútbol Centenario y nosotros nos preguntábamos que iba a hacer Suárez va a cambiar que iba a hacer Fariñese tira igual bueno Luis Suárez cambió la cruzó abajo no muy fuerte tiró con lugar pero la cruzó abajo Fariñese sí, se tiró el mismo palo se jugó igual logró marcar esta vez el equipo uruguayo y el partido estaba liquidado con el 3 a 0 con el 4 recontra liquidado el partido y repito ahora lo que podemos esperar es variantes para ver más jugadores en Uruguay y algún golcito más que uno pueda esperar para evitar usted me pregunta de quién me gusta de haber un golcito me parece que es pelestres y lo merece ah, no tenga duda ahora sí Gonzalito querido de mi corazón dígame séptimo gol de Luis Suárez en estas eliminatorias se convierte en el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas superando por un gol a Lionel Messi